¿Qué es lo que hace? Es que la vi igualita Pero no Pero Es que es demasiado respirado Igualita, igualita Pero el hablado Todo lo cambia Yo siento que soy una hermana Pero no creo que soy una hermana No, no son hermanas No, no son hermanas Son hermanas, mentira Porque a él Ella no se Pero bien Que extraño Ya sin el consuelo De ella Nada más toca Igual que acá Porque son dolentes Ay, no, yo te aplomo No está hablando de mí Pa' que me de un gran abrazo Ay, no, yo te extraño No de mí Que me escuchara Y me dijera Pa' que yo lo que una broma Que me hacía eso Pa' que me hubiera dicho No, no, yo Ay, ay, ay Tú me lo entiendo Yo me encantó el corazón Pa' decirme todo eso Quizás yo no la hacía feliz No sé Quizás yo me portaba mal Pero yo daba todo por el todo Para él la feliz ¿Por qué? Uy, chico ¿Por qué? Ay, mi amor Mi amor Mi amor, te extraño Mi amor Ay, mi amor No de mí Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¿Qué? 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 ¿Me lo echaron? ¿Cómo me lo echaron? Ay, no, pues No, vamos a los que lo echaron No, pero aquí ando otra Uy, pétalo, aquí se arroja Aquí ando otra Aquí ando otra A ver, aturémoslo Dime Sacame esta otra Aquí ando otra ah no dios guarde con vos mirame a que sea la posa lo van a hacer esta lo va a servir esta lo va a servir para echar la posa aquí ando otra mira ya deja estar con tu locura no pero si bien vamonos y yo no me llevamos mas si ya y solo mira y que va mas galleta y que va mas galleta pues si porque igual en la casa y donde vamos a ir a buscar leña ah mirame cuantas palas es que no esta diciendo esto ah que ayer hay por cierto hay que ir a buscarle todas las cosas a mi mami porque no le podemos dejar nada ahi si y pobrecito Dario esta ahi ya no pensando en Dario mira si vos que sabia yo no sabia lo que estaba pasando no se a mi ni nada me di imaginate pero pero ya vamos a ir a ver a Dario como esta a ver si vayamos a la casa que me digo vamos no importa me encuentro de todo va el cafecito que es ese no no ay mamita esta realmente como esta hay como esta esta felicitoso no se que seria yo voy a inventar esta bolsa no no es hola Tarwin hola Tarwin si puta mira aqui hay leña aqui no mas si no vas a ir detrás de la dueña no tienes dueña de la dueña bien van a ser caras si por favor te digo tu amor vayamos a la montaña pues si si es bonito a mi amor no de mi quisiera saber ay mi mami si lo he visto pero le tengo malas noticias yo también y eso ay dios mami ya no esta aqui ella se fue a pasar a dormir ay chava que mentiroso que pasa con su mami pues vea mira le voy a empezar a decir lo que ella me dijo que le dijo me dijo que lo disculpara por que? por no haberle dicho las cosas en la cara y es lo que mas me duele a mi y pues que ella ya no lo quiere porque no se tan rápido se le acabo el amor por usted y 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